¡Y vámonos! ¡Atención! ¡Atención! ¡La noticia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, looking de tele! ¿La vida de mamadisco? ¡Atención! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Una mano, una mano! ¡Iniciado! ¡Iniciado! ¡Frente del televisor! Y giramos la cabeza que se vea el pino ¡Vale! ¡Me viene, que viene! ¡Que está quitado! ¡Toma falta! ¡El mundo acabará! ¡Porque el otro es Luis Baldo! ¡Ni! ¡Recibir esta noticia! ¿Dónde vais? ¡Vamos a casa a la tita, adiós! ¡Casa al abuelo! ¿Qué ha pasado? ¡Qué hermanos que no se hablaban! ¡Mano que no se hablaban! ¡Se empezaron a abrazar! ¡Que hasta los perros y los gatos! ¡Sí! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Mira para arriba, Mateo! ¡Mira, Mateo! ¡El niño agarrándome el pelo! ¡El niño le he hecho a él! ¡Acabamos todos igual! ¡Lele! ¡Los miren! ¡Si! ¡Si! ¡Las disfrutadas! Esa ha sido buenísima. Mira, mira, mira. El micrófono. La cámara. Se cayeron las fronteras y la guerra terminó. Ahora que se acaba el mundo parece que va mejor. Mari, ¿tú quieres declarar algo? ¿Quieres declararme tu amor? Declaralo. Pujándome la silla. Declarame tu amor. ¡Claro, mi amor! ¡Claro, mi amor! ¡Claro que sí! Hace parta un meteorito pa' querernos de verdad. ¡Claro que sí! ¡Hola, hola! Es que cuando tú el último S no va a la casa. Claro que sí. La derecha por la izquierda ya no se lleva tan mal. Si al final después de todo... ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Dejadlo en paz. Y si ahora peleamos cada rato ya no da igual. Cuida lo que te rodea por si mañana no estás. Con la mano en una espavienta en plan... ¡Uh, cómo está la cosa! Eso, eso, eso. Hola, que no va a hacer nada! Vamos a querer mamá Le, 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 le Vamos a querer mamá Le, 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 le Vamos a querer mamá Acá, vamos todos todos Vamos a querer nomar Vamos a querer nomar Casi No mirando aquí O incluso mirando a la tele Una más Como esta cara